hola que tal mis dinodontes amantes de jurassic world y las figuras de mattel pues en este vídeo vamos a hablar de las novedades que salieron en los últimos días y que son para el 2021 no sabemos todavía si son de primer attack o van a ser la nueva línea de dinoscape así que comencemos y dinodontes comenzaremos hablando de los nuevos snap squad vemos un carnotaurus toro que en esta vez viene sin ser metalizado y que se ve increíble viene también un triceratops en tono vino con detalles en beige en la gola ósea y que si éste lo sacaran en versión normal de soundstrike estaría genial viene también el varíonex green con los mismos tonos que su dinosaurio en soundstrike vemos también a bompy que viene también sin ser metalizado y que se ve más parecido al attack pack vemos también un velociraptor verde que aunque se ve muy sencillo estaría también dentro de nuestras colecciones y por último vemos también un espinosaurus en tono arena con cafés claro que se ve impresionante y ahora hablaremos de los nuevos attack pack comenzando con el proceratosaurus que esta vez es un repintado en tono gris con beige y que se ve muy impresionante también vendrá un coelurus con nuevos colores verde claro con café y que es muy muy diferente a su primer versión de esta especie por parte de mattel bien un nuevo dimorfodonte con unas rayas que lo hacen ver muy muy agresivo vemos también un nuevo gallimimus que esta vez se parece mucho a un dinosaurio que sacó kenner con unas franjas azules por su cabeza y encima de su cuerpo y por último un trodón que ya se ha visto en algunos países y que esperamos que pronto llegue a nuestro país ya que tiene colores grises y unos toques de rosado ahora hablaremos de dos nuevos modelos de la línea savage strike y este es un raptor rojo con amarillo que se ve muy muy agresivo y que si a mí me recuerda mucho al último dimorfodonte que sacó mattel que también tiene unas tonalidades así rojo con líneas amarillas que yo le llamo que es el fuego y se parecen mucho entre ellos dos y bien también un raptor café como tigrado que se ve muy muy diferente a sus modelos anteriores y por último mattel nos presenta a estos nuevos soundstrike y vemos un criolófosaurus en tono de plástico base negro con esa cresta roja y un poco de rojo encima de su cuerpo que lo hace ver muy aterrador y muy atractivo que definitivamente debería estar en nuestras colecciones y también viene un nuevo sino ceratops en tonos verdes muy parecido a su primer versión que en realidad era un patch rhinosaurus pero que también no puede faltar en la colección para que forme parte de una manada con el anterior sino ceratops de camp cretacios y dinodontes espero que les haya gustado este vídeo de novedades si es así regalme su like no olviden suscribirse a mi canal y activar la campanita para que les avise cuando subamos un nuevo vídeo ya que vamos a subir nuevos de unboxing próximamente para que también ahí les mande saludos así que estamos en contacto bye bye